La Geografía de Occidente participa en la iniciativa Cluster desde el año 2015. Nos ha dado la oportunidad de entender un poco mejor las dinámicas en salud. Los competidores que antes llamábamos, que teníamos en las regiones, estas instituciones pues en realidad las podemos volver aliados, trabajando en objetivos en común y buscando beneficio para todos. Desde hace casi ocho años, cerca de 80 empresas del Cluster de Excelencia Clínica de Cali y del Valle del Cauca han venido trabajando en una agenda de investigación y desarrollo tecnológico para impulsar su competitividad y mejorar las posibilidades de prestar servicios de salud de alta complejidad. Para los caleños y los vallecaucanos. Este año realizaremos la quinta versión de CUAL, el Simposio Nacional de Innovación en Excelencia Clínica. En esta ocasión esperamos que cerca de 500 personas, no solamente de nuestra región sino de todo el país, se conecten a una agenda potente que va a impulsar, no solamente la agenda de investigación de las clínicas, sino que también se va a conectar con cómo estos desarrollos tecnológicos permiten aumentar la competitividad de los centros médicos a partir de la atención de pacientes internacionales. Dentro de CUAL también es importante tener un espacio para hacer networking, un espacio para conocer otras instituciones, otros actores y poder hacer alianzas que sean de mutuo beneficio para los participantes. En las versiones anteriores de CUAL, las empresas de Cali y del Valle del Cauca han podido conocer cómo adaptar nuevas tecnologías, especialmente del mundo digital, para mejorar su capacidad de investigación y de prestación de servicios de salud. Ahora queremos que esa capacidad se potencie, dinamice la agenda de investigación y permita mejorar la calidad de prestación de servicios no solamente para los pacientes nacionales, sino a pacientes internacionales que nos visitan recurrentemente. Este año contaremos con cerca de 12 speakers, conferencistas nacionales e internacionales, que van a traernos este conocimiento y lo van a compartir no solamente con las empresas de nuestra región, sino con todas aquellas que estén interesadas en impulsar su competitividad, mejorar la calidad de prestación de servicios y encontrar nuevas oportunidades de crecimiento y de desarrollo tecnológico en la industria de la salud.